Javier Becaria, nuestro colega, ayer lo subió a sus redes sociales. La foto de Nicole Neumann y Facundo Moyano en España besándose. Igual, tanto para Tartu como para mí, creo que la foto es otra. No es esta, de verdad. Poné la otra después. Esta es la foto, teóricamente, donde se están besando. La foto es la previa. No sé si la tenés, la podés poner, Anita. ¿Se puede la otra, chicas? Son dos, no es mucho. Uno, dos. Esta la atopada, matá a la otra. Ahí está. La cara de Horto. ¡Oh, no! De Nicole Neumann, papá. No le estaría gustando el plato de comida. No, vine hasta acá y no me vas a besar. Es más que la de Susana, aquella vuelta. Es peor que la de... Yo te juro, a Tartu le pasó lo mismo. Yo lo peor que miré cuando lo vi lo de Javi en sus redes sociales, dije... La alegría. Loco, ¿qué pasa? Son felices, se fueron a España. Es una época en esta para ir a Madrid hermosa, linda, prima. Qué linda. Está el calorcito todavía, el clima está ideal. Podés tomar algo en una terraza de Madrid. La verdad que hay que tomar algo. Y mirá la cara de ella. ¡Estás en Madrid! ¡Estás en Madrid! Con tu amor. Te están garpando todo. Los del peaje. Y porés, cara de culo. Nosotros estamos acá, bancando la parada. Va, la parada a veces. Pero digo... Ni la cara de él tampoco, digamos que es una explosión de alegría. No, no, no. Igual nunca nos hemos visto muy sonriente a ninguno de los dos tampoco. Es que son... No son gente feliz. Sí, ella confirma que es un dos puertas con freezer. No, no creo que sea así. Es un iglú. Por ahí me equivoco y es una fiera, qué sé yo. Pero mirá la cara. ¿Verdad? ¿Estás con la persona que elegí? Marísimo todo. No destilan alegría. Es un rolito. Bueno, eso es un fotográfico. Mirá la cara de Susana la primera vez. La cara de Susana fue muy buena. Alegre. Contenta. Chocha. Basta. Y la cara de Nicole en esto. Porque, chicos, algo pasa. Fijate, Jorge. Son dos situaciones en las que están las dos comiendo. Eso, no las deja comer harina. Por eso es sacado. Están las dos cenando. ¿Y él no deja comer harina? ¿Te acordás que no roba la novia a comer harina? Ah, no, no me acuerdo. Son veganos. Vos decís que está mirando con nostalgia un grisín que estaba sobre la mesa y no podía comer. Lo que pasa es que en España, además, los panes de España son espectaculares. Tenés el aceite de oliva. Tenés el jamón de jabugo. Sí, rico. Cinco J. Pero fue un restaurante que es nuevo. Fue un restaurante que hace dos meses abrieron. Que es como... Es una jungla, como verás. Y tiene como de todo. Hormiga. Un poco de comida japonesa, un poco de petocorrido. Y por eso tiene todo. No, disfruta. Bueno, ella es vegana. Ella es vegana. Capaz que le producirán... Pero que sea vergana, a mí qué me importa. No, como vergana. Come lo que sea. A mí qué me importa. Come, come. Be, be. Siempre hay algo para... Con B, con B. Sí, ahí comía. No, Berrigana no. No, sí la es. Bueno, vamos a estar hablando de... No, no. No.